Víctimas colaterales de la pandemia Hugo López-Gatell señaló que entre marzo y mayo hubo tres veces más muertes que en otros años en la Ciudad de México. Reconozco que la cantidad de personas fallecidas por COVID podría ser mayor, concretamente aquí se habla de tres veces más, de las que presentamos aquí cada noche. A pesar de que los informes del Subsecretario de Salud indican que la saturación hospitalaria no ha rebasado el 50%, a pacientes con padecimientos distintos al COVID-19 se les han negado servicios de salud por saturación. Carlos Fernando Vera tenía trombosis venosa profunda. Acudió al Hospital General de Cuernavaca y después al Hospital General de Cuautla de la Secretaría de Salud y le negaron atención. Murió en casa de un paro respiratorio. María Antonieta, de 63 años, tenía cáncer y necesitaba una operación urgente. Acudió al Hospital López Mateos del Issste, pero todo el hospital estaba reservado para casos de COVID. Elizabeth perdió su empleo durante la pandemia y su hijo, que recibía hemodiálisis en el Seguro Social gracias a la prestación que ella tenía, dejó de recibirla. Él también murió. La pérdida de empleos ha dejado a pacientes con enfermedades crónicas sin Seguro Social. De acuerdo con cifras del IMSS, de marzo a junio se han perdido 1.113.677 empleos. Te invitamos a leer estos testimonios en nuestro sitio web y nuestro resumen de noticias en Contralacorrupción.mx-cuentasclaras. El newsletter de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.